hola 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 cómo está mi gente y atrevidos miembros de este canal este canal que está dedicado al mundo de las inversiones hoy es domingo 22 de diciembre en este vídeo analizamos la gráfica de bitcoin y traemos noticias nuevas sobre esta criptomoneda el precio de bitcoin se ubica por encima de los 1500 dólares a la hora que grabo este vídeo que pasará durante la semana podrá mantenerse por encima de este precio también les cuento cuál es mi predicción sobre esta moneda para el cierre del año 2019 en este vídeo y otro de todos mis vídeos en este canal analizamos la gráfica de diferentes mercados a través del análisis técnico para poder tener una idea de lo que está pasando en el bitcoin y otras inversiones tratamos de dar la predicción del precio de bitcoin con un análisis objetivo técnico y fundamental la razón de este y otro de los vídeos de este canal es compartir y contribuir con la comunidad mi experiencia en el mercado de criptomonedas bolsa de valores y otras inversiones de esta manera todos podemos aprender nuevas estrategias que dependiendo de ti pueden ayudarte a tomar buenas decisiones en inversiones a corto y largo plazo si todo esto te parece interesante suscríbete y por supuesto comencemos antes de comenzar es importante que te diga debes saber que no soy tu asesor financiero en todas tus acciones financieras o comerciales debes buscar el asesoramiento de profesionales calificados para asegurarte de que estás haciendo lo mejor para ti y ustedes no se han suscrito al canal por favor lo hagan es importante que se suscriban al canal no importa cuál es tu nivel si eres principiante medio avanzado siempre aprenderás algo que te ayudará a conseguir esa independencia económica de lo que todos hablamos y como bueno a través de inversiones tradicionales bolsa de valores y por supuesto se enfocados muchísimos en el mundo de las criptomonedas y en el futuro en el próximo año también en la bolsa aquí no solamente comparto mis experiencias no solamente comparto mis análisis sino también te digo porque llegué a esa conclusión ok para que tú puedas entender cómo hacer tú mismo tu análisis técnico y cómo tú poder tener tu propio criterio de hecho te recomiendo a que aprendas pero también me gusta el debate y me gusta que si hay algo que no estás de acuerdo me lo pongas el comentario de esa forma podemos debatir y podemos todos aprender inclusive yo ok ese es el fin de este programa antes de comenzar a esta gráfica que está aquí también porque no empezamos para porque el último programa no saluda a la gente porque tuvo un problema técnico y me quedé sin audio espero que ahorita no esté pasando pero vamos a aprovechar a ver esos comentarios que de ahí aprendemos mucho y responder algunas preguntas o o saludar a la gente dependiendo vamos a ver tenemos el primer comentario vamos a darle like rapidito es jessica madrid madrid gracias por compartir desde ahora seré una más de tus seguidores espero tu próximo video gracias muchísimas gracias jessica se te quiere muchísimo se te aprecia y muchas gracias por pertenecer a esta familia de atrevidos del canal dru lozano atrévete con dru vamos a ver jesús moreno dice muy bien dru sigue haciendo esto nos ayuda muchísimo gracias jesús moreno saludos para ti también la acción del precio quiero hablar de de esto quiero hablar aquí esto es algo que me está llamando muchísimo la atención porque si ustedes ven aquí un he hecho un poquito de análisis sobre este comentario y en realidad muchachos quiero que tengan sus ojos abiertos yo no recomiendo a nadie yo no recomiendo de hecho este canal no recomienda que invierta o que les dé su dinero a nadie este canal está hecho para que ustedes puedan usar sus propios fondos y puedan ustedes mismos tomar decisiones en el mercado aquí yo estoy viendo a esto ya no es la primera vez que aparece y tengo que hablar sobre esto porque yo no estoy de acuerdo con que con ninguna estrategia que sea paga ni cursos ni nada de hecho en este canal no se cobra absolutamente nada en este canal no se vende absolutamente nada se vende ustedes pueden ver que en todos mis en todos mis vídeos jamás le he ofrecido venderles algo ni nada por el estilo y de hecho me han dicho que si yo puedo tutorial a las personas y le digo que en realidad yo no tengo tiempo para hacerlo el único tiempo que tengo es para dedicárselos a todo es una forma en como que este canal comenzó a ayudando mi familia a través de de vídeos y ahorita gracias a dios está creciendo poco a poco y dije bueno por qué no ayudar a todos lo que se interese en ayudarse no pero yo no cobro yo no cobro por eso porque gracias a dios por ahora soy rentable digo por ahora porque uno nunca sabe hay altos y bajos por ahí cuando hago un videíto de cómo cómo asegurar tu patrimonio van a darse cuenta de lo que hablo como uno gana también pierde pero en estos momentos este año en general fue bastante bueno vamos a ver por qué hago este acotamiento sobre este comentario porque comienza muy interesante comienza con que el precio de bitcoin se recupera en la región media de los 6400 cae en el área en roja en roja en roja mientras tanto en acción esto no tiene nada que ver con mis con mis análisis y es un análisis aunque parece ser muy muy puntual no lo es no lo es como afirma el máximo local es de 7 mil 448 mil único consejo para los inversores novatos es aprovechar el programa aquí donde tiene mi problema no el programa de ray rovers señores para mí esto es scam si estoy confundido si estoy equivocado déjenme los comentarios pero puntual esto significa esto esto y esto muchachos yo no recomiendo a nadie de hecho están dejando aquí un telegrama y un whatsapp no caigan en este juego esto si ustedes ven las réplicas ya yo he hecho mis investigaciones y estas investigaciones no tienen nada que ver de aquí para acá no tienen nada que ver si ustedes se meten en los youtubers se dan cuenta que no tienen o sea que son cuentas que están creadas solamente para generar esto y la razón por la que yo no lo he bajado es para tener ejemplos y para que ustedes vean del mundo que está ahí y si esta persona en realidad existe y esta persona en realidad le ha ido muy bien con ese programa que lo comparta que lo comparta porque dice este video es correcto espero que lo disfrute perdón gracias por tu ya va no no este no es estamos hablando de este que está aquí las seis réplicas que están acá gran hombre lleno de conocimiento esto que convirtió mi 0.5 bitcoin en 3 bitcoin eso no es así vale eso no es así y por eso es que sé que esto es un scam no caigan en eso muchachos se los pido está en mi canal pero no tiene nada que ver conmigo yo no soy responsable de los comentarios yo tenía que hablar de esto y aprovecho a abrir el programa hablando de esto señores yo no yo este programa es anti anti pagar ante pagar a alguien para que te haga este tipo de proyecciones nadie te puede garantizar nada ni siquiera tú mismo te lo puedes garantizar ni siquiera a mí los análisis técnicos el análisis técnico simplemente es lo que está pasando en el presente y darte una idea de lo que podría pasar en el futuro pero siempre es por probabilidades y quiero que sepas que para invertir 0.5 bitcoins te lo dice alguien que sabe multiplicar bitcoins por cierto y que trabaja con cantidades grandes porque yo trabajo con cantidades grandes tengo carteras de clientes grandes y por eso que no muestro cuentas y para multiplicar 0.5 bitcoins en 3 bitcoins no es nada sencillo no es imposible pero no es sencillo y cuando digo no es sencillo es que mejor dicho déjame cambiar la palabra es alto riesgo ok es alto riesgo si se puede hacer pero no en una semana dos semanas como yo he leído por aquí que en un mes ya tú tienes esto mira dice aquí en 5 semanas un novato que ganó 7 bitcoins en 5 semanas eso es mentira 5 semanas tú no puedes ganar 7 bitcoins saquen la cuenta muchacho ponle es que es imposible o sea esto es imposible o sea como tú te vas a ganar 40 mil dólares así de la nada no no muchacho vamos a estar claro vamos a tratar de tener cuidado con esto y no caigamos en esto yo no lo voy a borrar yo lo voy a dejar ahí no voy a hacer descorte porque le voy a dar el sentido de la duda a Greg Perkins Perkins para que escriba y nos explique que es este bendito programa pero si en verdad es un programa y quiere compartirlo que sea gratuito y que lo publique acá yo soy con todo gusto le doy mi plataforma para que lo haga de forma gratuita pero en mi plataforma y en la plataforma de nosotros muchachos no permito bajo ningún momento que nadie patrocine cosas que son pagas ni cursos pagos ni nada que sea pago ok porque para eso abrí esto abrí esto para que ustedes no caigan en la trampa ok quiero que entiendan esto y se los está diciendo una persona que no les está pidiendo dinero y a veces veo que la gente dislike mi canal cuando hablo de estas cosas pero porque lo vas a dislike es completamente gratis o sea si no te gusta que vas a hacer y por ahora hemos pegado todas muchachos ustedes los que me siguen se han dado cuenta que hemos pegado todas las proyecciones y no digo predicciones sino proyecciones proyecciones porque como les digo no se predice el mercado yo uso la palabra yo uso la palabra predecir y predicción porque como que pega más en youtube pero en realidad recuérdense que cuando hablo de predecir en realidad proyectar por medio de las probabilidades bueno muchachos dicho eso vamos a seguir viendo verdaderos ok tenemos arturo pedro dice ella vamos a quitar esto entonces y seguimos gracias desde granada saludos a la gente de granada pregunta me gustaría iniciarme en el trading que libro me recomiendas ya te recomendé unos libros te los dije déjame buscar aquí rapidísimo nuevamente y les recomendé déjame mostrar rapidito acá tengo aquí mis notas unas notas interesantísimas vamos a ver si consigo la red el réplica que yo le hice pero básicamente esperense un momentico ok vamos a ver acá esto está en vivo yo no edito así que por eso es que a medida que voy leyendo esto yo ya le respondí a este a este a este a este suscriptor pero quiero nuevamente corroborar algo y extender yo le dije a él a esta persona eh que yo iba a usar su ejemplo eh que yo iba a usar su ejemplo y a otras personas más para informarles a ustedes de lo que era mi forma de pensar sobre los libros y sobre todas estas cosas porque de ahí que salen mis contenidos no y ya va un momentico déjame un ratillo aquí rapidísimo déjame comenzar muy bien aquí está déjame bajar aquí está ya vamos a ver vamos a ver mira les voy a recomendar rapidito unos libros que lo pueden anotar por ahí uno el primer libro señores para el que se quiere iniciar en el mundo del trading lo primero que tú tienes que hacer antes está pagando curso antes cualquier cosa es el libro de análisis técnico de los mercados financieros por john j morphy muchachos este es tremendo libro es es desde beginner hasta avanzado creo yo yo creo que nosotros los traders hablamos la biblia del análisis técnico porque en realidad es mucha información la que hay ahí y ustedes van a aprender muchísimo eh a medida de de técnica y estrategias ah no sé pero es que las estrategias y las técnicas vienen contigo yo voy a hablar de eso más adelante pero en realidad todas las estrategias son buenas si tú conoces el análisis técnico y aplicas acción del precio de verdad te va a ir muy bien eh hay otro muy interesante que ahorita que estoy aquí para decirle a a esta a esta persona y hay uno que se me olvidó decirte que es muy bueno que es el que se llama el trading de son ok por mark douglas ese es buenísimo también éste se este es uno como si hablan muchísimo sobre la parte psicológica del trader ok de hecho yo recomiendo muchísimo libros que hablen sobre la psicología sobre lo que es el funcionamiento de la de la de lo que es la parte de la disciplina que tienes que tener en el trading. Así que para comenzar, yo creo que puedes comenzar con este libro que es de psicología y con el análisis técnico de mercado financiero. Luego, más adelante, si me lo piden, puedo hacer un video especial de cuáles son los libros que yo recomiendo para iniciarse o mejorar tu proceso de trading. Así que ahí te los dejo, ¿ok? Vamos a ver, fíjate, no estoy dejando ningún afiliado link. En Amazon, búsquenlo donde más barato sea. Y creo que en YouTube lo consigues hasta gratis. Hay por ahí un audio que es gratis completamente. Traten de no gastar dinero en nada. ¿Por qué? Porque el dinero es el instrumento para poder hacer trading. Así que, y a las personas que quieren un mentor y que quieren una persona que las ayude, no soy yo, esa persona, yo voy a ayudar a todo el mundo como yo puedo así, que me pregunten y con mucho gusto lo voy a hacer. Pero a esas personas que están convencidas que necesitan entrar en una academia o entrar algo así, primero investiguen, primero busquen la base para que cuando estén en esa escuela, ustedes puedan aprovechar al máximo y también preguntarle a su mentor y darse cuenta si ese profesor en realidad está calificado o simplemente les está explicando lo que se consigue en cualquier parte. Porque yo creo que tú no deberías pagar una escuela, sino a un mentor. ¿Ok? Vamos a ir a aquellas personas que no pueden hacerlo solo. Vamos a ir. Muchas gracias a todos los comentarios. Se cumplió el movimiento que estábamos esperando. Comentemos en este video. Ok, sí, esto es algo que yo les repliqué. Después viene Luis Estrada y dice, taca, 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 taca. Bueno, también bueno para Luis Estrada, realmente, no sé qué se refirió con eso. Vamos a poner like acá. También tenemos a Carlos Solano, el primo. Hola, primo, de verdad, cada día que pasa súper especial. Así que ni bolas con los comentarios, los estúpidos, bla, 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 ignorantes de todos los videos, que bla, bla, bla. Esto es, siempre va a haber, Carlos, yo lo entiendo, siempre va a haber gente que no está contenta con lo que uno da, a pesar de que sea gratis y a pesar de que tú tienes siempre la opción de que si no te gusta, simplemente le das clic y bye, bye. Pero yo te aseguro, Carlos, que muchas de esas personas también son los vendecursos que están como que ya empezaron a ponerse molestos y no me no me molesta porque gracias a Dios yo no como de YouTube y tampoco como por ahora no como de ninguna persona. Yo no estoy vendiendo cursos, yo solo como del trading y de las inversiones. Eso es lo bonito, ¿no? De poder no tener un rabo de paja, como decimos en nuestro país, yo en verdad no lo hago. Y como les digo, los extra income que venga solo porque YouTube me pague algún patrocinante o algo así, espero que no salga del bolsillo de ustedes. Eso es lo que yo no quiero. Ustedes tienen que usar ese dinero para su trader, para su portafolio de inversiones. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Y el que lo entiende y está de acuerdo, denle like a este video y suscríbanse, es porque yo no les estoy vendiendo nada. Movara Designed by Jesús Moreno Insider. Dice suscrito, muchas gracias, sigue haciendo esto y excelente información. Gracias a ti. Buen análisis, Gonzalo Pizarro. Saludo a ti también, Gonzalo. Buen análisis, pero ¿por qué tardas tanto en avanzar? En cinco minutos de video sería perfecto. Y he hablado de eso porque estoy haciendo en vivo y analizo el mercado en el mismo momento, pero por ahí estoy tratando de buscar algo que se llame cinco minutos con el trader. Y tengo muchísimos así comentarios. Estos son los que más me han llamado la atención por ahora. Espero que ustedes estén felices. Si se me olvidó comentar algo o he dicho o algo que se haya ido, por favor, disculpen. Me trato de comentarles a todos. En el último tuve, en el último video tuve los siguientes comentarios. Vamos a ver. No, este es el video de lo que yo le estaban hablando. Bueno, yo creo que está suficiente por dar en este momento. Vámonos entonces con lo que queremos escuchar. Ahora sí, damos inicio oficial al análisis técnico. Y comenzamos primero con el análisis técnico de Bitcoin. Vamos a ver nuevamente al que no entiende cuáles son estas líneas. Como les repito, yo no borro líneas. Y si lo hago, lo hago al frente de ustedes para que ustedes puedan saber lo que está pasando, por qué las borré, por qué las creen. Si se van al video número uno, al video, no al número número uno. Si ustedes se van a este video, este video que está por acá. Vamos a buscar los videos. Hay un video muy importante que es donde si ustedes van aquí, ¿cuánto más bajará Bitcoin? 6500, 4500. Donde explico la zona de los 6500 y donde explico la zona de 4500. Desde ahí es importante, desde el video de noviembre 24 de 2019, es importante que ustedes esperan, por lo menos vean eso y después se pongan al tanto para que ustedes vean de dónde salieron las líneas importantes que yo dibujé. Estas líneas que están aquí, estas líneas acá, están dibujadas en este video de 6500, 4500. ¿Cuánto más bajará el precio de Bitcoin? Es el análisis técnico del noviembre 24 de 2019. Desde esa fecha, nosotros mantenemos nuestro análisis técnico y mantenemos nuestras líneas tendenciales. Y como verán, todo se ha cumplido por los momentos. Todas nuestras proyecciones o como a la gente le gusta escuchar, predicciones se han cumplido en su totalidad. Vamos a analizar rapidísimo. La única que no se cumplió, señores, es que yo esperaba que la noticia, por cierto, porque también hay que hablar, hay una noticia que no se me cumplió 100%, que era, gracias a Dios, Baragüey, que era que la noticia de lo que había pasado en el video anterior iba a afectar la bolsa y yo pensaba que iba a ser de una forma negativa y ya se dan cuenta que la bolsa no le paró pelota a eso. O sea, le digo, no me importa. O sea, yo sigo igualito. Fue un comportamiento normal de la bolsa. Ok, entonces eso significa que por ahora tenemos una economía bastante fuerte que rumores no las tumba nadie. Ahora por ahí están diciendo es que porque eso no va a llegar a ninguna cosa. Si no saben de qué me refiero, pueden observar el video anterior. Pero vamos a seguir. Entonces quiero tratar de apurarme un poco. Es imposible que me apure. Ustedes le pueden dar replay. Yo voy a ver qué voy a hacer en el futuro, a ver si puedo poner como timing y decir dónde agarran los análisis o voy a hacer un resumen. Quizás el próximo año vamos a hacer algo mucho más organizado. Pero por ahora vamos a hablar aquí de lo que está pasando. Entonces sabemos que tenemos, vamos a hacer un resumen rapidísimo. Tenemos una línea tendencial, que es la línea tendencial del Bitcoin en general. Y tenemos otra, esta es la tendencia en la base, el soporte de la tendencia de Bitcoin desde que inició Bitcoin. Y esta es la resistencia desde que inició Bitcoin. ¿Cómo trazamos esta línea? Tenedor número uno, pero más o menos unimos estos dos puntos y proyectamos. Unimos estos dos puntos y proyectamos. ¿Cómo es esta línea que está aquí? Es la tendencial del cambio de tendencia. Cuando cambió la tendencia, esta que está acá, esta tendencia bajista, cambió a una tendencia alcista. Vamos a confirmar. En estos momentos tengo que confirmarles algo que no quería alborotar el avispero. Pero ya voy a hablar sin pelos en la lengua, ya que ustedes ya me conocen y ya saben de qué estoy hablando y cómo yo analizo el mercado. Yo no quería asustar a nadie y no quería que algún toro por ahí me hubiese dicho no vale, tú no sabes lo que estás hablando y creo que ya está a estos momentos ya he creado una creabilidad con ustedes bastante buena. Esto para mí está acá y por eso es que yo señale esta línea amarilla, igual que lo hice aquí, igual que lo hice aquí. Estos dos triángulos que estamos aquí dibujando. Lo ven acá de la línea amarilla que estaba acá. Para mí esto que está aquí fue un bear market. Lo que pasó fue aquí un mini bull market, ¿verdad? Un mini bull market y ahorita creo otro bear market. Cuando yo decía una corrección del mercado es simplemente que el precio que debería tener Bitcoin era más o menos por acá cuando hizo esta corrección y pudo haber sido una corrección del precio. Pero si fuese una corrección de todo el movimiento, entonces estamos esperando niveles mucho más bajos. Porque cuando hace un pullback, él simplemente vuelve a caer. Y yo no creo que veamos un Bitcoin por debajo de los 4126 dólares, ¿ok? Ese es el baron para mí. Y poco probable llegar a esta zona, como siempre les he dicho en todos mis videos. Yo creo que en estos momentos seguimos con nuestro análisis en los 6538. Por lo menos en lo que va de año, eso es lo que vamos a ver. No nos va, el Bitcoin no nos va a dar ninguna mala sorpresa. No creo que en estos momentos Bitcoin vaya, por lo menos hasta el final de año, que no nos queda mucho, como unos 10 días más, Bitcoin va a permanecer por encima de los 6600 o 6605. Ahora, vamos a analizar la gráfica un poquito más abierta, más profunda. Fíjense que estamos en el diario. Mantenemos casi siempre nuestra gráfica en el diario. Casi nunca bajamos. Recuérdense que mis predicciones son más que todas a largo tiempo. Hago day trade también, pero nunca les recomiendo, si ustedes son novatos menos, aunque yo no digo novatos, sino poca experiencia todavía en el mercado, hacer day trade, porque inclusive es el más fuerte. La verdad es que el day trade puedes perder dinero y a largo plazo es mucho más difícil, porque Bitcoin, como cualquier otro activo, es sólido. A lo largo, si no vendes, va a ganar, va a ser más, va a tener mayor, se va a revalorar. ¿Ok? Eso quiero que ustedes lo entiendan muy bien. Bueno, señores, tengo noticias para ustedes. Acabamos de cerrar. Ahora, la razón que yo hice este video tarde es porque acabamos de cerrar una vela por encima de la 20. Siempre les he dicho a ustedes, esta línea que viene por acá es la línea de la 20. Siempre les he dicho a ustedes que para que veamos a un Bitcoin saludable debemos cerrar el día por encima de la 20. Sin embargo, vamos a hacer una proyección. Quiero que entiendan, todavía no estamos libres. Vamos a hacer, voy a arrollar, voy a arrollar esto. Imagínate que este sigue siendo la línea de la 20, ¿verdad? Este sigue siendo la línea de la 20. Ahora necesitamos que este cuadrito que está acá haga esto, algo así. Mira, haga acá, testee la 20 y rebote. O se mantenga encima de la 20. ¿Ok? Eso es lo que necesitamos. Y aproximadamente, si eso pasa, para el nuevo año vamos a ver una explosión de Bitcoin. Aproximadamente después, calculo yo después de diciembre 31, vamos a ver una explosión de Bitcoin. Vamos a ver qué es lo que va a pasar. No creo que los traders se vayan a volver locos ahorita en estos tiempos, pero si pasa, va a ser un poco, para mí poco probable, debido a que en estos momentos Bitcoin está buscando consolidación y no creo que existe una explosión antes del diciembre, de diciembre 31. ¿Ok? A mi parecer puede estar en diciembre, en enero 2, enero 4, pero va a ser antes de enero 26, que vamos a ver una explosión, ya sea para arriba o para abajo de Bitcoin. Entonces, por ahora, todo está como lo hemos planificado, como lo hemos dicho. Repito, solo necesitamos un testeo de la 20. Aquellos que me siguen entienden lo que les digo y aquellos que están nuevos, por favor, véanse el video número 1 y rapidísimo le voy a decir para que la moneda esté saludable. Tiene que permanecer por encima de la 20 y testear por encima de la 20. Como ustedes vieron acá en uno de los videos anteriores, yo les dije que esto iba a estar aguantado por esta línea tendencial que teníamos acá y que en el peor de los casos solamente iba a ser una trampa. También les expliqué que la trampa o zona de rebote o esta trampa que está aquí, se podía hacer trading por zona de rebote. Yo no, como les he dicho siempre, yo no hice esta operación. Mi hermano se entró en esta operación de zona de rebote y él salió justamente cuando tuvo la reyección en la otra parte, aquí, él salió en esto y ustedes también debieron haber salido. Porque es probable que él quiera irse otra vez hacia abajo, ¿ok? Y mantenga lo que yo les estaba hablando, esta zona de acumulación. Entre más se aleje, menos factibilidad hay para hacer trampa. Ahora, ¿cómo yo cambiaría mi opinión? Yo cambiaría mi opinión cuando la trampa sea abajo, cuando la trampa, cuando esto haga así y después suba, pero la trampa sea abajo con un testeo y ahí tenemos que cambiar nuestro análisis, tenemos que cambiar nuestra idea de lo que va a pasar en Bitcoin. Por ahora, según lo que estamos viendo, alta probabilidad de mantenernos, como siempre, es por encima de la exponencial y altas probabilidades de, de todas maneras, ir a textear esa línea que está allá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Queremos que se mantenga, pero hasta que yo no vea un movimiento que me confirme, un movimiento que me confirme a mí la fuerza de Bitcoin, su cambio de tendencias, no podemos llegar a una conclusión, señores, no podemos. Me encantaría decirles, no, mira, sí, ya llegamos a donde tenemos que llegar, pero no, señores, no es cierto. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver el por qué yo digo que no es cierto. Evidentemente, Bitcoin sigue estando en un mercado bajista. Vamos a ver aquí rapidísimo. Estamos viendo que Bitcoin está en un mercado bajista. El inmediato train line acaba de romperlo, que era acá, que era acá los 7 mil y pico, acaba de romper el inmediato train line y parece, al que hace ruptura, es un momento para entrar. A mí no me gusta entrar en ruptura. El que hace ruptura ya podría decir que ya vamos a empezar con un bull market. Ahora, ¿por qué digo tener cuidado? Porque todavía Bitcoin no ha, si ustedes dan cuenta, aquí vamos a tratar de que ustedes lo vean aquí, aquí lo van a ver mucho más claro en el inmediato. Ya vas a ver. Permiso, discúlpenme. Vámonos. Ok, ahora sí, mira. Aquí en el inmediato. Vamos a tratar de poner acá en el inmediato. Eso fue en el inmediato, pero en la trayectoria desde que Bitcoin empezó a bajar, efectivamente seguimos estando en un bear market. Como les expliqué, para mí esto fue un short, un bull market pequeño y corto. Y empezó ahorita en un bear market nuevamente. Esa es mi forma de pensar. No quería decirlo antes de así tan crudo, porque no creo que nadie se me asuste. Eso es normal en estas criptos. Y quiero que ustedes entiendan el por qué lo decimos. Todo el mundo lo debe saber en estos momentos. Pero por si acaso hay alguien nuevo que se está iniciando en el mundo de las criptomonedas, vamos a explicárselos. Son los puntos más altos que ha originado Bitcoin. Siempre son más bajos. Entonces, mientras estos puntos cada vez son más bajos, definitivamente estamos en un bear market o en un mercado descendiente. Los lows también son cada vez más bajos. Quiero que lo vean acá. Yo no he trazado esta línea, pero los lows cada vez son más bajos. Inclusive este que está aquí también lo hizo más bajo, si lo puedes ver. El otro terminó acá y este terminó en los, el otro terminó en los 6500 y este terminó en los 6400. También fue más bajo. También expliqué por qué no hago esta línea. También expliqué ahí. Todavía no lo voy a hacer. Y si le hiciera, le hiciera como le acabo de dibujar acá. ¿Vieron? Como le acabo de dibujar. Tratar de que toque la mayor cantidad de velas posibles. Significa que si yo tuviese que dibujar esta línea, la dibujaría tal cual como lo hice y el siguiente stop de Bitcoin si baja. Bueno, acuérdense que yo estoy, digo que su baron en estos momentos son 6498. Pero si baja y testea un punto más bajo que este, ya entonces yo les daría otro tipo de juego y estaría muy probable que vamos a testear el sótano 2. Pero por ahora no. Por ahora el baron es 6566 y podemos seguir acumulando en esta zona. ¿Por qué les digo que me digan no, pero Drew, pero es que si ya baja, ya es demasiado tarde y nos vas a avisar tarde? No, porque Bitcoin siempre se comporta con subidas, con impulsos y retrocesos. Entonces a pensar que baje aquí, ya mi forma de pensar cambiaría porque rompería todas estas. Pero nos va a dar la oportunidad de o salirnos del mercado o simplemente yo no salgo a los acumuladores. No deberían de salir, simplemente aguantarse y saber que la próxima zona de compra sería más o menos por acá. Y a las personas que están haciendo swing trade o que están haciendo trade a corto plazo. Bueno, saben que para poder acumular más Bitcoin podrían empezar una subida de Bitcoin que podría estar ubicada por acá. Vender y estar muy pendiente por si acaso nos hizo una trampa para la ruptura. Eso se los explicaré más adelante. No se preocupen. No creo que vaya a pasar en estos momentos. Pero si pasa, estaremos alerta a lo que el mercado nos diga. Muchachos, ese es el análisis a lo que está pasando. Siento que estamos todavía en un bull market. Todavía no es un momento para cantar victoria, aunque nos mantengamos por encima de la venta. Creo que es lo saludable. No podemos cantar victoria porque todavía no hemos originado un punto más alto. Para que podamos originar un punto más alto, tendríamos que romper esta tendencial. Tenemos que salir de este triángulo aquí que estamos haciendo. Tendría que haber un rompimiento. Un rompimiento de esta. Tendría que hacer algo así, hacer un rompimiento. Y no inclusive con ese rompimiento. Este rompimiento que está acá. Ahí hay un rompimiento. No solamente conformarnos con ese rompimiento. Ver que ese rompimiento logre superar la zona de los 10.509. Cuando supera la zona de los 10.509 es cuando nosotros podemos considerar que efectivamente la tendencia ha cambiado. Porque a o que haga algo así, que te esté y vuelva a crear poco a poco altos más altos y bajos más altos también. Ok, pero no. Pero honestamente, para yo estar tranquilo, tiene que tiene que pasar esta línea que está acá. Si no, yo todavía considero que estamos en un bear market. O la etapa de acumulación, como se los he dicho. Que es lo más probable, ¿no? Etapa de acumulación. Si me preguntan qué es lo que va a pasar, entonces mi predicción, como les dije, que nosotros aquí en este video íbamos a dar una, vamos a decir qué es lo que estaba pasando. Y también yo les iba a dar mi predicción de lo que va a pasar, si se va a mantener por encima de los 7.500 dólares. Y mi respuesta es, no sé si se va a mantener por encima de los 7.500 dólares, pero lo que sí sé es que se va a seguir manteniendo por encima de los 6.600, los 6.400 dólares. Esto que está aquí se va a seguir manteniendo y va a mantener lo que le llamamos zona de acumulación. Lo que pasa es que entre más tiempo tarde, más alejado deberíamos de estar de la zona roja. Significa, vamos a ver, para que nuestra versión se cumpla debería estar algo así. Ok, debería cada vez alejarse más de la zona roja o por lo menos mantenerse en la zona roja. Si hace eso o hace esto, estamos en un movimiento muy interesante. Estamos cerca de otro movimiento bueno para Bitcoin. Ahora, al que le vaya a jugar acá, espere el rebote. Si es rompimiento, ustedes saben muy bien que su target sería acá en los 8.000, en los 8.124. Es el target si le están jugando al rompimiento. En los casos de que usan la técnica que yo uso, que se llama rebote, esperen que Bitcoin rebote. Si se les fue, se les fue, pero si no se les va y se rebota, esperen que rebote. Y con la próxima verde del rebote acá es que ustedes entran. Yo no recomiendo esa entrada a menos que estés haciendo una entrada con suficientes monedas o suficiente apalancamiento. Sin embargo, es una contradicción porque a mí no me gusta el apalancamiento. ¿Por qué? Por la distancia, por el recorrido del target. La distancia es muy corta, muchachos. Aquí la distancia es muy corta, por eso yo no recomiendo esto. ¿A corto plazo? ¿A largo plazo? Sí, por supuesto. ¿Por qué no? Puedes hacerlo. ¿Por qué no? No tienes ningún stop loss porque igualito estás acumulando. Pero es que pudiste haber acumulado acá, pudiste haber acumulado acá, en cualquier área de la azul. Aquí no todavía. Aquí no hay acumulación. Aquí en esta área no debería haber acumulación. Quizás trading, pero no acumulación. ¿Por qué? Porque es inseguro saber si se va a devolver para que puedas acumular acá o simplemente va a haber una ruptura. Entonces, ¿dónde sería la próxima área de acumulación? Bueno, ya la hiciste acá, pero si no la hiciste, tienes que esperar confirmación, ¿verdad? Para poder determinar que el Bitcoin se puede ir subiendo. Pero aquí ya debiste haber hecho tu acumulación. Ya la debiste haber hecho. Ahora, si ya compraste, no sigas comprando más. Espérate un momento, porque recuérdate que siempre he dicho que hay que dejar un poco de Bitcoins. Por si acaso el mercado no juega una bromita y quiere regresar a esta zona, tener algo para hacer el cost average. Eso siempre y cuando estés acumulando. Si estás haciendo Day Trade o Swing Trade, tienes que montar tus Stop Loss porque te puedes quedar sin el capital para generar lo que debes de generar mensualmente o ya sea lo que sea tu target. De eso vamos a hablar el año que viene. Ahorita lo que estoy dando es simplemente el Beginner, Beginner, Beginner. Esto es una serie de análisis donde vamos a aprender desde cero y donde vamos a aprender hasta lo más que podamos para que ustedes empiecen entonces a atreverse, como es que así se llama el canal, atrévete con Drew este programa, atreverte conmigo a invertir y hacer trading. Cuando digo conmigo, porque ya tengo una cuenta por ahí, una cuenta leyenda que tuve donde se perdió una buena cantidad de plata que se perdió. Voy a usar esa misma cuenta este año para tratar de recuperarla y también para enseñarles a ustedes cómo se puede hacer trading de forma segura, con unas nuevas técnicas que tengo de bolsa. Y también les voy a enseñar también cómo poder entrar en posiciones que podemos entrar en posiciones también con otras plataformas que existen por ahí, que todavía no las vamos a nombrar. Bueno, muchachos, este es el análisis por ahora. Vamos a ver lo que está pasando a las cuatro horas. Como siempre digo, siempre nos vamos. Primero, desde la parte más, desde la parte más grande, que es el mensual, la semana, el día y después nos lanzamos a la hora. Vamos en el gráfico de las tres horas. Podemos ver efectivamente lo que pasó. Una vez, fíjense cómo se comporta el mercado, ¿no? Aquí está el retesteo de la 20. En la gráfica de tres horas fue muy saludable. Miren muy bien lo que le estaba diciendo. Aquí hubo el rompimiento y el que trabaja en rompimiento, aquí es donde entra, ¿no? Ya les expliqué esto. El que trabaja en rompimiento, aquí entra. En este punto que está acá, el que trabaja en rompimiento, entra a hacer trade. ¿Va? En este punto acá, el que trabaja en rompimiento, entra a hacer trade, con un stop loss abajo. ¿Ok? Fíjense que Bitcoin sube, aquí ya pudo haber salido, ¿ok? Pero si no, mete su stop loss aquí, ya debió haber salido. Cuando toca acá, debió haber salido, porque ese es el target que está buscando. Esto no es el target. Este era tu target. No este, este era tu target. ¿Ok? Y una vez que asume ese target, ya sale y lo que hace es volver a entrar en el rebote. Eso es lo bueno del rompimiento. Entras muy rápido, ¿verdad? Entras muy rápido, aprovechas esa tirada que te da, ¿verdad? Y luego entras en el rebote. Ahora, hay muchas personas que me dicen, pero entonces, ¿por qué tú, Duro, entraste aquí y no esperaste? Porque ya para mí esto es un rebote. ¿Vieron, muchachos? Esto para acá es otra forma de rebote. Mi forma de operar es muy interesante. Es muy diferente, de verdad, a la que yo he visto por ahí. Porque a mí ya aquí es un rebote, porque él viene de rebote en rebote. Y este es el varón para mí. ¿Me entienden? Entonces, esta forma de acá de rebotar es perfecta. Ay, ¿qué pasó? Aquí te hubiesen lanzado el stop loss. Sí, me lanzó el stop loss, pero es que puedo volver a entrar acá. Con ahora sí puedo entrar con lo que se llama el rompimiento. Y yo normalmente yo pongo stop loss mental. Sé que por aquí voy a entrar, pero me pongo mi stop loss un poco más abajo para poderle respiración al mercado. Y me dice, bueno, pero entonces el stop loss te lo está saltando. No, porque yo pongo un stop loss bien abajo, pero mentalmente lo tengo acá. ¿Por qué hago ese? Ok, porque al hacer esto y yo veo que se me escapó hasta acá. Bueno, cuando me venga yo me salgo. ¿Me entiendes? Porque es muy probable que haga esto. Lo que es el A, B y C. El movimiento ABC. Y de eso también vamos a hablar en las próximas programas, pero más o menos. Todo movimiento viene acompañado de un impulso, retroceso, impulso. ¿Estás viendo? A, B, C. Todos. Entonces, si yo me equivoco y yo puse el stop loss y el retroceso es así. Y se está yendo para abajo. Bueno, no te preocupes. Porque siempre vas a tener la oportunidad de salir más arriba de lo normal. Porque él va a tratar de hacer ese retroceso para arriba, en la contra. ¿Me entiendes? Entonces ahí te daría la oportunidad de escaparte. Ahora, no digas, se está recuperando. Entonces, sí, voy a mantenerme. No. Una vez que pasa tu stop loss, tienes que salir a menos que nunca más te esté. Por lo menos aquí lo hizo, ¿ves? Salió directo y ya no tienes que sacar el stop loss porque no hizo otra. Pero apenas la haga otra vez, ahí lo tendrías que sacar. ¿Ok? Porque el punto nunca superó el más alto. En este caso, sí superó el punto más alto. Voy a hacer muchos análisis de esto y voy a hacer muchos ejemplos en el año que viene. Pero por ahora me entienden que trabajar en rebote ayuda muchísimo cuando estás en el punto más bajo de tus líneas tendenciales. ¿Ok? Ahora, en este punto, lo que hizo fue una ruptura de la 20, no un rebote, una ruptura de la 20. Entonces, según mi técnica, esperas. Ok, vamos a empezar otra vez. Según la ruptura, entraste. Ahora, ¿qué es lo que haces con mi técnica? Bueno, con mi técnica lo que haces o con la técnica del rebote. No entras en esta ruptura porque estás en medio de un sándwich, ¿verdad? Esperas el testeo, que es este que está acá, y ahí entras en el testeo. Y como te diste cuenta, tienes el testeo, sí, ganaste menos, pero sales inmediatamente y aquí puedes hacer lo que se llama vela a vela. ¿Ok? Pones tu stop loss aquí abajo, porque aquí lo pusiste acá y inmediatamente te rechazó. ¡Paca! Y salió. Pero aquí pones tu stop loss abajo, sigue montando otro stop loss, sigue montando otro stop loss, todavía no ha salido. Pero ya tienes tu stop loss en esta vela que está acá. Entonces, todavía no se ha creado la otra vela, ¿no? Entonces, aquí, si se devuelve, tú saldrías. Sí, es verdad que ganaste mucho más, ¿verdad? Aquí ganaste mucho más que acá, pero aquí estás mucho más seguro. De ahí es que viene que para ganar bastante, tienes que arriesgar bastante o tener mucho capital. Entonces, ¿vieron eso de que 0.5 Bitcoin lo convertí en 5 Bitcoin? No, señores, no es posible. No es posible porque a menos que hagas un riesgo grandísimo, no lo puedes hacer. Y quiero saber cuántas X tú tuviste que meterte, porque esa es otra cosa. Como tú con 0.5 Bitcoins vas a hacer 7 o 5 Bitcoin. Tú sabes cuántas X, cuánto apalancamiento tienes que tener para lograr esto. Y si es así, ¿por qué yo voy a estar vendiéndote una técnica? ¿Por qué te la voy a vender si estoy haciendo muchísimo dinero y solo con 0.5? No, porque necesito capital para hacerlo. Mentira, con 0.5 Bitcoin yo no necesito tanto capital, porque de 0.1 a 0.1 ya yo tendré un Bitcoin muy rápido. Así que no creen en eso, muchachos. No creen en eso. No existe tal técnica. No existe tal técnica. Y otra cosa que les voy a decir, mi estrategia puede que no les sirva a ustedes, porque yo ya veo el mercado. Yo lo veo, es como ya yo estoy viendo el mercado, yo lo veo y ya sé lo que puede pasar. Y cuando no hace lo que yo creo que va a hacer, yo no opero. ¿Por qué? Porque el mercado no se equivoca. El que se equivoca es uno. Entonces, si yo veo que el mercado no hizo lo que debería de hacer, significa que lo que yo creo que va a hacer no es lo correcto. Y el mercado no está haciendo lo que yo quiero que haga. Entonces, algo pasó con mi análisis y yo prefiero no operar. ¿Me entienden, muchachos? No operar. En este momento, muy saludable veo el Bitcoin. Muy saludable. Y poco rechazo. Vamos a ver el volumen, porque poco rechazo. ¿Están viendo que estas velas no tienen esas mechas grandes? ¿Están viéndolas? Eso es bueno. Está creciendo sin rechazo, muchachos. O sea, ya va por 7.634. No me acuerdo a la hora de comenzar este video. El Bitcoin estaba situado por encima de los 1.500. Ahora está en 1.634. Muy bueno está creciendo. Vamos a ver cómo viene Bitcoin. Vamos a ver. Todo el mundo estaba diciendo que Bitcoin va a llegar a 3.000 dólares. Todo el mundo está diciendo que... O sea, señores. Lo que hay que ver es lo que dice la gráfica. Lo que dice el análisis técnico. El análisis técnico en este momento está dando fortaleza a los bulls. Y vamos a ver rapidillo aquí el volumen. Y vamos a ver este volumen. Y con el volumen... Mira, con el volumen lo podemos ver. Miren este volumen. Vamos a ver... Mira, aquí viene un volumen grande. Ajá. Perdón. Uy, casi estornudo. Aquí hay un volumen grande. Es verdad. Un volumen grande. Aquí en el rojo. Pero muchachos, miren cuántos volúmenes grandes verdes tenemos. Entonces eso significa que mucha fuerza, mucho interés para que suba. ¿Verdad? Y si se dan cuenta, el volumen que más sobresale en alza es el verde. Y ahora mira aquí cómo los bulls tuvieron control de ese mercado. Eso es hermoso. Y cómo sabemos que es un control limpio. Un control que no es sucio. Porque yo digo un control sucio. Cuando subo una verde, ves una mecha grandísima. Cuando ves una mecha grande, es un control no limpio. Porque en esa vela se esconde también intereses de ventas. Acuérdense que no es que es una vela de compras y que no es una vela de ventas. Porque todas las ventas necesitan compra para poder ser una venta. Lo que quiero decir es que lo que ganó fue la alza. Significa que hayan muchas más personas comprando con interés de comprar que muchas personas con interés de vender. Por eso hace que suba la moneda. Oferta y demanda. Me imagino que en YouTube hay muchos buenos videos de oferta y demanda. Para el que no conozca eso, también pueden anotar en su agenda. Oferta y demanda. Cómo funciona. ¿Ok? Vamos a ver entonces lo que estamos viendo. Es simplemente un movimiento saludable del Bitcoin. Estamos por encima con un retesteo. Esto es lo que queremos ver en la diaria. ¿Ok? Esto que pasó aquí es lo que queremos ver en la diaria. Esto mismo. Esto que hizo aquí partió. Testeo. Eso es lo que queremos ver en la diaria. En las tres horas lo hizo perfectamente. Vamos a ver las cuatro horas. Las cuatro horas también lo hizo muy bien. Lo hizo. Fíjense. Mechas pocas. Rechazo muy pequeño. Un rechazo muy pequeño. Está muy bien. Una vela elefante muy bien armada. Otra vela elefante muy bien armada. Vamos bien, muchachos. Vamos bien. Significa que si logramos podemos entonces, según esto, según en la gráfica de cuatro horas, lo que puede pasar en la gráfica de cuatro horas es un testeo de esta que está acá. Y al hacer el testeo de esta línea, muy saludable. Porque ahora tenemos, fíjense bien, anteriormente solamente teníamos como soporte la 20, la tendencial y esta. Ahora tenemos la de la zona, la del triángulo, la 20, la tendencial y la zona y el soporte de la zona. Pero en todos los soportes que tenemos ahorita, eso significa que esto es mucho para arriba, mucho para arriba. Lo que significa que el Bitcoin debería mantenerse, como les expliqué, por encima de los 6500 dólares y debería mantenerse saludablemente en el área de los 7000 dólares, pues debería mantenerse en esta área que está aquí. Ahora, puede que suba más. Sí, pero recuérdense que también tenemos todavía muchos factores que no nos van a permitir hacer eso debido a que tenemos que tener el rompimiento primero completo de esta que está acá, que todavía no lo hemos hecho en la gráfica de cuatro horas para ver algo de cambio, un retesteo y volverlo, ¿no? Porque tenemos que ver ese retesteo, muchachos. Si pasa derecho, no es saludable. Tiene que haber un retesteo para volver a subir, muchachos. Entiendan eso, ¿ok? Entiéndanlo. Entonces, dicho esto, vamos bien, vamos muy bien a todos aquellos holders que están holding. Ya es un buen regalo del niño Jesús esto que nos está pasando. Faltan dos días para el 24. Vamos a ver qué Bitcoin nos va a dar para el día 25. Mi predicción para el año 2031, el precio en donde yo veo Bitcoin, yo veo Bitcoin montado sobre los 7 mil dólares, ¿ok? Ese es lo que yo estoy viendo. Vamos a ver rapidito. Vamos a irnos rapidillo a ver de dónde saco esto. Esto es lo que yo estoy calculando. Más o menos. Y yo calculo aquí, diciembre 28, diciembre 31, vamos a ver un Bitcoin montado sobre los 7 mil dólares, aproximadamente en esta zona que está acá, ¿ok? Esa es la zona que yo calculo que Bitcoin debe estar montado nada por debajo de los 7 mil dólares. Esperemos que sea así, muchachos, ¿ok? Nada por debajo de los 7 mil dólares. Eso es lo que estoy esperando. Esa es mi proyección para el final de esta semana, debido a que veo un Bitcoin bastante consolidado, bastante fuerte. Ahora, si el volumen está bajando, puede que venga un gran movimiento, el volumen está bajando, puede que venga un gran movimiento. ¿Y por qué puede venir un gran movimiento, muchachos? Porque estamos cerca. Mire, ya se nos está acabando el espacio. ¿Vieron el espacio del triángulo? Ya se nos está acabando. Y aquí tienen que tomar decisiones inmediatamente, tomar decisiones inmediatamente. Entonces, mientras tanto, tome esa decisión. Bueno, tenemos un buen fin de semana. Tuvimos una buena entrada. Gracias a Dios pasó esto justamente el fin de semana. Ahora, esa es otra cosa. Vamos a ver qué va a pasar con futuros cuando abra el mercado mañana. Porque es otro problemilla que tenemos con los gaps y es otro problemilla que tenemos porque, si mal no me recuerdo, vamos a ver rapidísimo la gráfica de los gaps para que ustedes vean lo que pasó acá. Vamos a ir rapidito a la gráfica del gap. Ok. Fíjense muy bien. Ya vamos a poner aquí la gráfica. ¿Qué es lo que está pasando con la gráfica del gap? Vamos a ver. Ok. ¿Ustedes vieron acá? El gap que hizo acá ya lo cerró. ¿Vieron? Pero ahora la cosa es que abre otro gap. Abre otro gap aquí. Vamos a ver si ahorita lo que hace es ir a buscar este gap y cerrarlo, ¿no? Por eso es que te digo que puede que hizo lo que tenía que hacer. Está montado sobre la 20, pero vamos a ver si inclusive aquí en la 20 de los futuros Bitcoin aguante, haga una trampa, que es lo que yo estoy esperando, que haga esto. Haga la trampa. Haga la trampa. Cierra el gap y vuelva a subir. Ok. Eso es lo que estamos esperando. Porque también lo que pudo haber hecho es que ya cerró su gap, ya hizo todo lo que tenía que hacer y ahora tiene que cerrar este gap. Saben que yo no soy muy amigo de los gaps, pero están ahí, se han filado. ¿Qué te puedo decir? Yo en realidad no creo mucho en eso, pero está la posibilidad que es lo que vaya a ser y esa sería la famosa trampilla para seguir creciendo, que también no funciona. ¿Ok? Con tal que volvamos a salir por encima de la 20. Por ahí me estaban preguntando por qué no usan la 21. Muchachos, 20, 21, la que ustedes quieran. Yo uso la 20 porque es mucho más sencilla y es la que a mí me gusta. Y además que 21, lo que significa 21 es una rayita más de esta, muchachos. Una calculación con una rayita más. Son, en el diario son 20 días y en la otra son 21 días. Uf, qué diferencia. O sea, no, muchachos, es lo mismo. ¿Ok? Ahora, si estamos hablando de una media móvil 24, 26, 27 periodos, ya va cambiando. Pero por una línea, no. A mí me gusta más este, creo, y me ha gustado muchísimo y la veo que mira, vamos a ver. Este es sobre la mira, es que estamos en la 20. Mira, ahí está perfecto, ¿ves? Entonces, yo me quedo ahí. Y ustedes también, ¿para qué se enrodan tanto? 20, facilito. Fíjense, eso es facilito. Tú monta la de 50, la de 100, la de 150, la de 200, la de 20. ¿Bien? Facilito. Y si quieres ver una tendencial inmediata, la de 9, pero ¿para qué se van a meter ahorita con eso? Vamos a quedarnos con las que tenemos ahorita, ¿ok? A medida que vamos avanzando, yo les voy enseñando otras cositas más. Entonces, por ahora, muchachos, vamos bien, vamos chévere. Veo todo un mercado saludable, veo un mercado chévere. No había hecho otros videos, ya habíamos visto esta reyección tan fuerte. El mercado absolutamente no había hecho nada y mientras el mercado no hace nada, yo simplemente no hago video, no hablo, no digo nada porque el mercado sigue haciendo lo que ya yo les dije. Ok, entonces ahorita para recapular proyecciones, veo un Bitcoin por encima de los 7000 dólares, veo que Bitcoin tiene que empezar a hacer su consolidación y esperemos que suba, pero poco probable. Ok, yo creo que se va a consolidar. Muchachos, déjenme sus comentarios, díganme si les gustó el video, si quieren, qué quieren saber, qué quieren aprender, qué quieren que hagamos el próximo año. Quiero darle las gracias a todos ustedes. Recuérdense que si no se han suscrito al canal, oye, vale, ¿qué esperan para hacerlo? Síganme en las redes sociales, que voy a empezar a hacer bastante, voy a matarme muchísimo en las redes sociales también para poder poner videos corticos por ahí, ¿no? Y mostrar entradas y mostrar salidas. Te repito, si no te has suscrito al canal, suscríbete, vale, suscríbete de verdad. Tú no entiendes cuánto eso me ayuda y dale like y compartirlo, me ayuda muchísimo para que YouTube me tome en cuenta. Y de una u otra forma, ese tiempo que yo estoy aquí no va a salir de la plata de ustedes tampoco, porque no es que es mucho, pero por lo menos ayuda y uno se siente contento y feliz cuando uno ve esa cantidad de personas. Uno se motiva viendo la cantidad de personas que puede llegarte a seguir y puedes cambiar, puedes tocar cada cada una de esas personas para contribuir con un granito de arena a poder lograr lo que todos queremos lograr. Les repito, el trading no es para todos, las inversiones no son para todos, a veces hay que tener estómago, pero la forma en que yo aprendí a que el trading no arruine tu psicología y no arruine tu carácter es nunca inviertas lo que no estás dispuesto a perder, muchacho. Y acuérdate que a veces, por lo menos en Estados Unidos, tú compras un carro y diste un down payment de 5 mil dólares y al sacar el carro por esa puerta ya los perdiste. Y no tienes opción de que ese carro cueste más en el futuro. Así que a veces si tú piensas así, dices bueno, voy a invertir esto y voy a dejar que pierda 5 mil dólares, pero en el futuro vas a volverlo a recuperar si no vende. Acuérdense también que el que vende a largo plazo, a largo plazo, muchachos, a largo plazo, no confunden, a largo plazo, el que vende pierde. ¿Ok? Cuando la moneda baja y vendes, pierdes. Mientras no vendas, no has perdido, sigues teniendo la cantidad de Bitcoin que tengas. Si tienes 2 Bitcoin, sigues teniendo 2 Bitcoin. Si tienes 0.5 Bitcoin, sigues teniendo 0.5 Bitcoin. Si tienes 17 Bitcoin, sigues teniendo 17 Bitcoin. Lo único que tienes que esperar es que el mercado vaya a tu favor y la historia dice que lo hará. ¿Cuándo? No sabemos. Solo el análisis técnico nos ayuda a proyectar eso, pero en realidad no lo sabemos. Son chances. Les digo Feliz Navidad a todos ustedes. Hoy estoy agarrando poco a poco la confianza con ustedes de seguirles pidiendo y tengan esa confianza conmigo. Yo les voy a tratar de ayudar lo más que puedo. Estoy preparando por ahí un programa en base a unos comentarios de ustedes mismos. Estoy planificando un programita de unos comentarios que ustedes me hicieron y esos comentarios voy a sacar unos videos durante este tiempo. Quizás no voy a estar explicando el análisis de Bitcoin, lo voy a hablar por arribita, pero voy a hacer un análisis. Voy a usar esos comentarios para crear nuevo contenido y de hecho ya tengo. Les pedí permiso a ustedes y les dije que iba a usar a los comentarios que ustedes dijeron. Por ahí están mis suscriptores que lo van a ver. Va a salir un programa de esos comentarios que yo les respondí y de ahí voy a sacar un programita explicando más profundo eso que ya yo les respondí en los comentarios. Así que por ahí viene algo educativo, algo diferente, algo fresco, algo para que ustedes un poquito entiendan más quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero explicar, cuál es la técnica, cómo lograrla. Por ahí voy a hablar un poquito de resistencias, de soportes, cómo yo considero que es un soporte fuerte, qué es la diferencia entre zonas y soportes, qué compone a una zona, porque eso es otra cosa que yo no he escuchado mucho, cómo se compone una zona. ¿Ok? Porque hablan de soportes, zonas, resistencias, pero qué compone una zona, por qué se hace una zona. Todo eso lo voy a explicar y espero que sea algo nuevo. También voy a recomendar nuevos videos porque para qué acopiar un video si yo siento que es un buen video. Les voy a decir, mira, mírense ese video. Si está en español, si está en inglés, bueno, trataré de ver si lo puedo adaptar o por lo menos explicárselo. Pero es muy buenos videos de Acción del Precio y voy a traerles a ustedes también una recomendación de videos que yo siento que son buenos videos para ustedes. Eso sí, nunca caigan en la trampa de comprar cursos, de pagar una estrategia. Nunca caigan en esa trampa. Atrévanse. Atrévanse a ser dueños de sus finanzas. Atrévanse. Pero atrévanse ustedes. Atrévete conmigo. Señores, si les gustó, dale like y nos vemos en el próximo video, si les quiere. Y si no ha hecho nada antes de Christmas, feliz Navidad. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!